de la parte baja estará narrando por ustedes el bien guerrero le da batazo hacia la zona del jardín derecho se va moviendo, buscando la atrás vuela pelota que va volando y la sacó por arriba del bullpen este de que bateador es bateador uno de los batazos más largos que hemos tenido en esta final este de Guillermo García que sigue aprovechando las oportunidades y la ventaja sigue creciendo viene a batear Milán en el juego 6 por 0 en donde fue a parar Milán tiene par de hit ¡Gracias! Gracias.